El Día del Niño Quienes además de celebrar aprendieron de la importancia del cuidado de los animales Bueno la verdad es que el Día del Niño para nosotros es una de las fechas más importantes del año Por eso nos preocupamos de que todo salga perfecto Y organizar una linda jornada de adopción para que los niños un poco se olviden De que pueden recibir solo juguetes Y que pueden tener un perrito de la calle que ha sido rescatado por la fundación Incorporarlo como parte de su familia Y un poco dejar el materialismo de lado Hay cosas que son más importantes Y una de las cosas que nosotros promovemos es la tenencia responsable Inculcar a tu hijo la tenencia responsable desde los inicios no tiene precio Se estima que en Chile existen aproximadamente 1.7 millones de perros abandonados Este Día del Niño cambia el panorama de cómo celebrar Haciendo conciencia de esta problemática presente en diversas partes del mundo El pasado 27 de julio también se celebró el Día Internacional del Perro Callejero Establecido especialmente para poner énfasis en la enorme cantidad de animales Que son abandonados a diario en las calles Y de los beneficios que tiene la adopción de estos simpáticos y fieles amigos Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua